La rompecorazones, la rompecorazones Ella es la rompecorazones No busca relaciones, solo vive y nada Ella solo quiere vivir pasiones Con hombres que no le regalen flores Ella solo busca jugar Ella solo busca jugar Salir de fiesta para poder casarte Lo bueno de todo es que no le importa Que tenga novios Y al final no quiere pasión en la pan Ven cuidado, si no cuando la encuentres No vayas en el crecimiento Y no la encuentre y vuelva Estás escuchando a DJ Portalo No vayas en el crecimiento 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 ¡Suscríbete al canal! pasiones con nombres que no me regalen flores ella solo busca jugar ella solo busca jugar salir de fiesta para poder casar lo bueno de todos es que no le importan que tengan novios y al fin al cabo quiere pasión en amar ten cuidado si tú no te la encuentras no vayas el que se quede contigo el rango te envuelva ella es la rompecorazone no buscara en la zona solo viviendo amor ella solo quiere pasiones con nombres sino que regalando lo que quiero buscar jugar ella solo busca jugar el corazón de sus ganas son relics su Collegio el corazón del frío el corazón de los Ella es la lupa de corazones This is the official remix Que hay en él Iván Benjil La lupa de corazones Gracias por ver el video